El Ferry Estamos en el ferry de Galveston hacia la isla que está más al este hay un día lindo Welcome aboard están dando la de Raves Tucker Jr. el nombre del ferry con los autos estacionados entramos ahí absolutamente gratis y bueno vamos a vivir una nueva experiencia viajando por el mar del Golfo de México ahí va pasando el otro de vuelta que viene llegando DeWitt's Sea Rear ahí se puede ver como nos vuelan las gaviotitas ya Estados Unidos es grande porque estas cosas son gratis tenemos que trabajar para que Chile también lo logremos el bienestar para todos pero el trabajo y la actividad es lo más importante mira, mira, mira ¡Uy! aquí están como alimentando las gaviotas se puede tener un estoy usando todo automático así que porque si no, ¡mira! casi uno las puede tocar ¡Hola, bigota! ¡Oh! 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 ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡Vamos a grabar a una ¡Ay! ¡Oh! ¡Papá, papá! ¡Me da miedo! ¡Que picotee! ¡Aquí le dan falsito! ¡guau! esto sí que produce, me gustaría, ahí sería rico hacerse un, venir haciendo esquí acuático vamos a conocer un poco más de la... no puedo cambiar el plano porque sea bueno a la prueba, supongo que la prueba es en la parte de adelante del ferry, aquí están golpeando las olas estamos subiendo por unas estateras al segundo piso del ferry aquí se ve, está cruzando el otro, de vuelta todo el día, me imagino que se llenan los de vehículo y sale, no me preguntaron nada, no me chequearon nada este es como el segundo piso, es un mirador lo tengo automático, les recuerdo para no... todo el diafragma se abre solo en la medida en que necesita luz es una cámara de fotos, no es de vídeo ¿no? allá se ven las... vamos a hacer un zoom en la medida de lo posible allá al fondo se ven las empresas petroleras de Houston, eso es Freeport, no, Laporte, el sector este de Houston estamos en la... popa, de nuevo mostrando como esos amigos siguen alimentando a las gaviotitas se ven las estelas gigantes que... se mueran minutos en cargar los vehículos todo bien organizado, mucha gente que trabaja ya estamos llegando, estamos llegando ya al otro lado de la isla se hizo muy cortito el paseo vamos a viajar caminando rápido hasta acá la agüita es verdecita, como la de San Antonio a mi me gusta la agüita de San Antonio San Antonio Texas, no, San Antonio Cartagena, San Antonio Quinta Regiones Chiquis y nos vamos a arribar a las personas vamos a ver cómo se encuentran tienen que apuntarle y tienen que... ya se están preparando para abrir las puertas vamos a ver dónde tiene que ir el ferry pero yo creo que... allá, en el lado de allá tenemos buses para bajar gente por todos lados chico porque no se puede fumar y por supuesto el respeto es lo más importante les vamos a mostrar la encajada ya están abriendo las puertas allá vamos a encajar un poquito yo soy del último vehículo mira, ahí estamos derechito entrando mira ese barco entrando en la bahía ahí se va, se va, se va la novia mía es una canción antigua vamos a ver vamos a ver despacito, despacito a chuntarle ahí algo que entre venimos desde allá lejos ahí llegó estamos en la playa de Bolívar es un sector... es largo esto pero esto es como arena tierra la verdad es que... no es muy... es largo el borde costero tiene harta arena digamos el mar se ve con harta arena poquitas olas como Cartagena así chiquitito vamos a investigar si es fría o no el agua las casas están construidas todas sobre como palafitos sobre vigas de madera me imagino que eso es producto de que las tormentas huracanes y cosas que pasan por aquí agarran desde la tierra y es más fácil que pase el viento por debajo de las casas que si estuvieran construidas sobre radieres por ejemplo allá vamos a hacer un poco de luna aquí vienen unas... estos son pelícanos son pelícanos son gaviotas son grandotes son machucados bueno y ahí está mi carrito que me trae de paseo en plena playa estamos estacionados miren no es muy limpio no es muy bonito no es la arena pero... está bien vamos a ir a grabar ahí se ve una muestra de cómo son construidas las casas ahí hay más casas todas construidas como en segundo piso con vigas de madera muy altas me imagino yo que para que pase el viento en el caso de las tormentas porque estos sectores por acá arrasan las tormentas tropicales estamos justo en en época de tormenta me tocó un día bello 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 super lindo el día huele a mar y estamos contentas me tocó pasar por una iglesia y había un funeral el día de fiesta para algunos el día de alegría para algunos es tristeza para otros así es la vida estamos nuevamente en el ferry de vuelta son como las 3 de la tarde y estamos tratando de de mostrar como es esto ahora nos vamos en el que vimos el Tewit Sikri es raro el nombre pero no es es súper complejo con esta camarita saber si uno está a foco sobre todo porque la luz entra en la pantallita ahí hay unos que están tenemos compañía vamos volando a la misma velocidad que nosotros vertical, casi en el zenith vamos para arriba y ya está unos 10 metros planeando básicamente estamos en la playa de Galveston creo que es la Stuart Beach no es y bueno es como la costanera día miércoles primero de mayo gente está trabajando y al lado de allá se pueden ver mucho restaurantes para allá también se ven los restaurantes de arriba los pajaritos no sé si se ven no los veo ya vamos a cortar vamos a ir a almorzar algo y después volvemos a a cruzar las playas vamos a Cuba y volvemos quería mostrar como se ve para allá este es un lugar donde es como bien paradisiaco la isla de Galveston algunas casas no sé si se ve no estoy estoy mirando el camino yo